Desde el Poder Ejecutivo hasta los organismos autónomos que también tienen fuero constitucional. La justificación del por qué, yo lo considero que es porque se trata de tres poderes que están aquí, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el hecho de que a unos lo detenten y otros no, pues genera un inequilibrio. Se supone que debemos ser poderes autónomos sí, pero también iguales en cuanto a una proporción de poder que pudieran tener dentro del Estado de San Luis Potosí. Tienen que ser necesariamente para todos.